No se oye latir No se oye latir No se oye latir No llego a tiempo Sin ti yo puedo morir Tú no me quieres Vivir sin ti no es vivir Vivir sin tu amor no se puede Para ti chiquitita No se oye latir mi corazón Te lo llevaste Ya no lo tengo Tú lo mataste Ya no lo tengo Tú lo mataste